¡Gracias por ver el video! 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 Bien, seguimos en nuestro Seguimos en el Audi e-tron La verdad es que el auto Sorprende por cómo se maneja Puede que haya ciertas cositas Como esto que hablábamos del freno regenerativo Que lo sentimos que no es tan amigable Por así decirlo Pero la verdad es que La prestancia del vehículo está en otras cosas Su manera de conducirse Su maniobrabilidad La amortiguación que tiene El pique, la potencia Son bastante fuera serie Son muy ricos Vamos a tratar de hacer en algún momento algún cálculo Chiquitito, de 0 a 100 O algo parecido Porque la verdad la patada que tiene De aceleración es muy linda Más allá de los otros chiches que tiene Esto de que los retrovisores sean cámaras De que no tenga espejos Y que eso esté homologado en Chile Lo cual nos parece fantástico Las pantallas que trae son De A ver De una cantidad de información Que nos parece de simpleza Pero son muy prácticas Y lo otro que tiene Un tema táctil Que Que se diferencia mucho de otros vehículos Porque cuando uno toca esto Aquí no se nota Porque pasa simplemente de pantalla Pero en el dedo uno siente una vibración Al tocar Eso Y se activa Uno siente vibración en la mano Ok Cada vez que uno toca un supuesto botón Que no son botones Por lo general En todos los autos que vienen solo Con sistemas de pantalla No hay una reacción de respuesta Del vehículo Porque es una pantalla En este caso Hay Absolutamente Acción de respuesta O sea Uno siente una vibración Lo cual eso es muy agradable Eso es muy bueno Y acá viene con los sistemas Obviamente de calefacción Del asiento Y todo eso No lo queremos ahora Aunque sí Está fresquito Sí lo vamos a dejar puesto Lo dejamos en uno Estos no tienen tanta respuesta táctil Pero los que están arriba Sí Y es fuerte Se siente Se siente en la mano Se siente en el dedo Lo cual eso es muy bueno Ante este tipo de circunstancias Que uno va manejando Y uno dice No sé si apreté el botón No En este caso Uno sabe perfectamente Si vibró Es porque lo apretaste bien Si no vibró Es porque no Así de sencillo Nos hemos ido tratando De acostumbrar A los retrovisores Que van metidos aquí En las puertas Les voy a decir Ver el de mano derecha Que es el más lejano Al piloto Es el más fácil de ver Este que uno tiene aquí Es un poquitín Extraño Porque muchas veces Uno tiene El brazo El codo Apoyado acá Y en esta posición Uno mismo Se tapa Del retrovisor Cuando va derecho Entonces Quizás podría haber estado Más arriba No lo sé Pero la verdad es que Lo que sí se ven muy bien No se ven mal para nada Y uno les puede aumentar El brillo Uno no sé Puede hacer distintas cosas Como para que realmente El vehículo Se torne De una conducción Más cómoda Lo que no hemos Hecho todavía Es poder utilizar Realmente el sistema De mantención de línea Eso se activa A mayor velocidad Seguramente Pero No tiene O no hemos visto Todavía Un botón directo Seguramente Eso se hace A través de pantalla Y hay que buscar Donde está La verdad es que Tenemos que encontrarlo Si llevamos Un rato Con el auto O sea Lo manejamos Lo hemos manejado A 15 kilómetros O sea Nada ¿Qué quieren que les diga? Así que Vamos a apagar Eso mejor No quiero Tener calor Tiene control De descenso Que está aquí Lo cual es muy bueno Porque te permite Tomar una bajada Y en esa bajada Decirle al auto Entre comillas Que no vaya A más de 20 kilómetros Por hora Entonces Eso es muy grato Para cuando uno Está en terrenos Medios complicados O en lugares húmedos Y cosas así Simplemente Uno puede Bajarle La velocidad Al vehículo Y que el vehículo Vaya controlando Con su tracción integral Todo lo que está sucediendo Miren Lo he dicho Más de una vez Con distintos vehículos Y es Toda escoba nueva Barre bien Este vehículo Es un vehículo Relativamente nuevo Tiene sus cositas Pillamos que tenía Una bolloncito Atrás En el alerón Parece que se pegó Arriba en el techo Pero en sí El vehículo Es exquisito O sea Nada que decir Se siente un vehículo Firme Aplomado Con potencia De una calidad Audi Todos los fabricantes Europeos Tienen una capacidad Para hacer las cosas De una calidad Muy hermosa Con la continuidad En las líneas Y todo eso Que es como que Las puertas se integran Con la parte delantera Las líneas exteriores También son hermosas Bueno Lo vamos a ir mostrando No lo hemos podido mostrar De día El vehículo Así como en Correponte Ya lo vamos a hacer Y Hay que ir Disfrutándolo ¿Ok? Así que Nada Yo voy a seguir manejándolo Hoy día estuvimos con una amiga Que se subió al auto Hizo unos Unos videitos Que los va a subir a Instagram También Y va a ir ayudándonos A Simplemente Que ahí me está escribiendo Justamente ella Ese teléfono que está sonando Es porque ella está subiendo Sus videos a Instagram Eh Así que nada Los dejo Vamos a seguir probándolo Mañana Seguramente va mañana Vamos a llevarlo A la playa Vamos a viajar a algún lado Vamos a ir a hacerle Una prueba de carga rápida Para eso me quiero levantar Temprano en la mañana E ir a enchufarlo Al cargador ese Que ahora es de 115 kilowatt No de 175 Que ojalá Casi que era de 175 Pero vamos a tratar De hacer todo eso Con el vehículo Ok Nos seguimos viendo Bien Tenemos aquí El Audiitron en casa La verdad es que no lo hemos Querido cargar Aquí en casa Por un rato Vamos a ir a A un cargador Además que lo tenemos Al revés el auto Porque la puerta de carga Está justamente por el lado Del chofer Así que Lo te dejamos En esta posición Para poder sacarle Algunas imágenes Y el auto está de miedo Y tiene una cosa Que muchos de estos autos Deberían traer Porque tiene sus capacidades Este como es un vehículo Eh De tracción doble Y todo eso Tiene Esto que es Las capacidades de manejo Conte tú le voy a poner Off-road ¿Ya? Y empieza A levantar el auto Ahí se empieza a ver Cómo Comienza a separarse El neumático De la carrocería No lo hace De manera ultra rápida Pero Te va dejando Un despeje Más interesante Te da inmediatamente Unos Cinco A ocho centímetros Más De como estaba En su posición inicial Lo cual Para salir a terreno Es muy bueno Porque así evitas Rosar el vehículo Por debajo Puedes esquivar Mejor los baches No te vas a quedar Atrapado En un lomo de barro O Con la misma nieve A veces también Y la verdad es que Inicialmente Desde un perfil Bien deportivo Pasamos a un A un perfil Todavía está subiendo Donde cabe Un puño Entonces Ahí terminó Cabe un puño Más de un puño Mi mano no es pequeña Cabe un puño Perfectamente Y el vehículo Obtiene un despeje Bastante más interesante Desde el suelo Y las ruedas Trenteras También es más notorio Porque como La curva De esta Es más pronunciada Acá Miren Cabe más de un puño Las ruedas traseras Siempre es distinto El perfil Porque es un poco Más deportivo Porque no necesita La amplitud del giro La rueda se mete Dentro del tapabarro Aquí en este caso Si uno está doblando La rueda queda Perfilada hacia afuera Y no podría meterse Dentro del tapabarro Entonces Tiene un despeje Digamos Tiene una apertura mayor En esta En esta Semicircunferencia Ugal es muy rico esto ¿No? Ahora vamos a pasarlo De nuevo Al modo Confortable O dinámico O eficiente Eficiente tendría que ser Como uno de los más bajos ¿No? A ver Si lo paso Eficiente Claro Ahí debería bajar Y empieza A desinflarse Esto Y empieza a bajar Inmediatamente Es notorio Y ahí quedó Ahora No me cabe Ni cantando Una mano Aquí Y antes Me cabía Más de una mano Son cosas Con el ridículo Lo que voy a decir Jamás Debe mirar El precio Porque están diseñados Con una cantidad De características Motorización Baterías Equipamiento interno Que no tienen nada Que ver con lo que uno Se encuentra En los vehículos clásicos Que uno dice Pero es que está medio caro No Este tipo de vehículos Son vehículos Que uno además Los va a tener Por muchísimos años Quizás O quizás Los va a ir cambiando Cada dos años Porque van saliendo Las novedades Y el que se mete En este tipo de vehículos Puede ir adquiriendo Por ejemplo El nuevo modelo Que salga Del e-tron Este es el e-tron Como el 2 Si no me equivoco Porque el primero Fue el que le llamaban El fat e-tron Que la verdad Que tenía como La parte trasera Más grande Ya Era más SUV Que este Y luego de este Viene el e-tron GT Que es una maravilla También de tecnología Están a la altura De los autos top De esos autos Como Que valen Arriba de los 200 mil dólares Y La verdad Es que este tipo De vehículos Le hace la pelea A todo ese tipo De autos Así que Vamos a ir a probarlo Vamos a ir A dar una vuelta Vamos a A probar su carga Y Luego de eso Simplemente Vamos a ir dando Más conclusiones Ahora Es que el Vehículo es una belleza Es una belleza Y ahora Tenemos la visión trasera Del e-tron La verdad Es que Sigue siendo una belleza Vamos a abrirlo Se abre con la llave Obviamente No recuerdo Si este tiene apertura De patada Por lo general Los que tienen apertura De patada Aquí en alguna parte Figura Figura que dice Que uno puede mover El pie debajo Y va a reaccionar Tiene una Pseudo cortinilla No es cortina Esto es tieso Es duro Pero seguramente Esto se puede sacar Hay que tirarlo Claro Hay Pero Se tira Hay que hacerlo con fuerza No es que salga Fácilmente Que tomarlo De los dos lados Y se abate Y todo Es bastante práctico Porque subdivide Porque subdivide la cortinilla Por así decir Cortinilla Porque no es cortinilla Es tieso En dos etapas Una que está aquí Que va tomado de esto Ok Y la otra parte Que va acá Bien práctico Uno puede Subdividir los espacios No sé si es Si es una belleza De solución Pero está la solución El espacio de carga Es amplio No es pequeño Todas las tomas Son metálicas Son metálicas De adeveras Como se dice ¿No? Muy buenas Muy buenas Muy agradables Un poco de suciedad Y aquí viene La magia De la gente Que piensa ¿Ok? La mayoría De los autos eléctricos No traen ruedas Repuestos Este si la trae Y viene con una rueda Que dice máximo 80 km por hora Pero viene Absolutamente Aplanada Es una rueda Planita Que uno después Al inflarla Se levanta Es una rueda De bordes Blandos Por así decir No es Dura Wall Y eso Ayuda a que pueda Caber en este espacio Quizás Te cabe una rueda Full En este espacio Sin necesidad De estar así De aplanada Pero Esta rueda Que es de repuesto Va así Uno quizás Podría comprar Una rueda De ese tamaño Pero no sé Si cabe realmente Aquí adentro En el espacio Definido Para la rueda De repuesto Pero ya que lo tenga Es un plus Gigantesco La mayoría De los autos Eléctricos Vienen simplemente Con el kit De pinchada Que es el compresor Junto Con el líquido Para poner dentro De la rueda Para evitar el pinchazo Bueno aquí está el manual Hay algunas cosas Aquí viene First aid kit Debería venir Con el compresor No lo vemos En primera instancia Porque igual Debería venir Con el compresor Ya que la rueda Viene así Viene de esta forma O bueno Si es que no está Uno podría comprar Un pequeño compresor Quizás viene más atrás Quizás viene Esto uno lo puede Lo puede estirar No, no se ve O quizás hasta viene Debajo de la rueda Bueno A veces se aprovechan Los espacios al máximo Podría venir ahí adentro No se ve nada No Al parecer no viene Y uno debería comprar El kit Ok Pero igual Lo bueno es que tiene Este espacio interior Y viene con la rueda Eso es Mucho decir Para cómo están viniendo Todos los autos eléctricos Nosotros tenemos varios Como ustedes saben Y ninguno venía Con rueda de repuesto Dos de ellos Vienen con el espacio suficiente Para poner una rueda de repuesto Sin problema Pero no traen la rueda de repuesto Así que Esto es algo Muy conveniente Es algo Que hay que tomar en cuenta Porque uno dice Bueno Y qué sucede Con un pinchazo chiquito Da lo mismo Porque eso Los neumáticos Son ranflat O los neumáticos Donde uno le puede poner Este líquido Con el solucionador De pinchazos Claro El kit de pinchazos Te puede funcionar Ahí sin problema Pero Hoy por hoy Si tú vas en una carretera Alta velocidad Y te pillas con algo Un fierro Lo que sea Se te puede rajar un neumático Y cuando un neumático Tiene un tajo Simplemente el kit de pinchazos No sirve para nada Vas a quedar botado Y vas a tener que llamar Una grúa Vas a tener que perder Muchísimo tiempo Y bastante dinero Entonces Es mejor simplemente Tener una buena solución Que es una rueda de repuesto A pesar de que a veces Uno pierde espacio interior Pero para ciertos viajes Es realmente Un must Desde ahí Hacia arriba Es algo desde Lo básico Hacia arriba Es necesaria la rueda de repuesto Sí o sí Yo lo recomiendo A todo aquel Que se compre un auto eléctrico Busque la solución Para tener una rueda de repuesto Original Pídasela al concesionario Que le presente La llanta original A veces no tienen El mismo neumático Que viene con el vehículo Pero uno puede conseguir La misma marca O algo así Con alguna característica Un poquitito diferente En muchos de ellos La característica Es la velocidad máxima Unos vienen con velocidad máxima Para 250 km por hora Otros para 240 km Y la verdad es que ¿Ah? Entre 240 y 250 La diferencia es mínima Nadie va a andar A esa velocidad tampoco Aquí en Chile ¿No? ¿No? ¿Seguros? Ya, ok Pasemos a otra cosa Seguimos hablando Del espacio interior Del vehículo Lo que sí Nos extrañó Siendo un vehículo Que trata de ser eficiente Miren Esto le da una eficiencia Enorme Porque el retrovisor Siempre es un cototo De este tamaño Que va golpeando Contra el viento Y esto obviamente Es súper slim El viento aquí pasa Es como un ala De avión casi Pero luego Nos encontramos con esto Manillas comunes Y corrientes Ok Tienen buen agarre Lo que quieren Pero Son un inconveniente De aerodinámica Y si dieron una solución Tan elegante aquí ¿Por qué no la dieron aquí? Bueno No se le puede pedir todo ¿No? Pero Este va a ser el primer ejercicio Que vamos a hacer De sentarnos en la plaza trasera Espérense Voy a primero acomodar La plaza delantera A una posición En la cual yo usaría Vamos a estirar esto Está doblada la goma Vamos a ver Ya Esto aquí Tengo mucho espacio La verdad No es necesario Viajar tan holgado Tan Para que ser tan cómodo ¿No? Y el asiento Está reclinadísimo Está así como Para dormirse Está así como Para dormirse una siesta En este momento Este asiento Si se dan cuenta Para viajar Uno no viaja Uno viaja más recto Más sentado Un poco más Atento Como copiloto Uno tiene que ir conversando Con el que va chofereando Así que uno No puede ir tan echado Tiene Obviamente tiene Todos los controles Soporte lumbar Y los controles eléctricos Para echarlo hacia delante Etcétera Hacia arriba Hacia abajo Yo creo que esa posición Es una posición Cómoda Donde queda como un puño Siempre hay que calcular eso Que te quedes aproximadamente Un puño Quizás un pelito más atrás Ahí Ahí quedó con las piernas Casi estiradas para allá No tiene soporte Bajo de pierna Que para viajes Es súper cómodo Hay varios vehículos Que ya hemos visto Que lo traen Ya sea que se saque manualmente O se sacan electrónicamente La guantera Ya la habíamos visto Es media fome Porque cae plana Hay una bufanda Que a alguien se le quedó Cae plana Es profunda Pero cae plana Lo cual a veces Es un inconveniente Porque si uno guarda aquí Cosas como No sé Música O elementos electrónicos Como cargadores O cosas así Esos tienden a rodar Y caer hacia afuera Más elegante Es la solución Que hicieron en el IONIQ 5 Que es un cajón Y eso es muy práctico El espacio está Como para que hubiera sido un cajón Pero bueno Encontraron esta solución Ok No tiene apertura central aquí Como el bajo puente Lo trae acá Es bien espacioso La verdad es que nosotros lo llenamos de cables Y tiene una doble profundidad O sea Está todo este espacio Que queda tapado por esta cortinilla Entonces uno puede poner cosas aquí O simplemente abrirlo Y tener los cap holders O los apoyabasos Acá adentro Estos se retraen Entonces uno puede guardarlos Y ocuparlo como un espacio Más bien para guardar muchas cosas Que no tengan que ver con vasos Y luego uno los puede sacar Y te quedan los cap holders Tiene además Aquí al costado Otro espacio Vamos a dejar eso ahí Otro espacio Donde uno puede guardar Miren Monedas Que se yo Y tiene un cargador de 12 Y vienen acá los cargadores de USB-C Nosotros ya conectamos nuestro cable USB-C Porque Estaba con un cable nada más Para ¿Cómo se llama? Para iPhone Y nosotros no tenemos iPhone Sino que usamos Android Así que Con eso el cable tenemos Y luego pusimos esta serie de cables Que son cargadores Para cargar Las baterías de cámara Las baterías del celular O de otro celular Del acompañante O algo así No hemos encontrado todavía La carga inalámbrica Tenemos otro espacio acá Acá andamos con esta caluguita Porque no sabíamos Si tenía Android Auto Directo El vehículo Se supone que sí Pero con esta caluguita Que es USB Podríamos habernos conectado Pero tendríamos que haber Puesto aquí El conversor USB normal Hacia USB-C Estos son re baratos Y son re prácticos Pero los autos Que no tienen un buen Android Auto Ya Por lo que estamos viendo Hasta el momento Esto no hemos encontrado No hemos encontrado Donde puede estar La carga inalámbrica Del celular Al parecer No la trae No tenemos Bueno En sí La verdad es que La velocidad de carga De un USB-C Es tanto más rápida Es tanto más potente Que quizás por eso No la han puesto No tiene un espacio Interior aquí Hacia allá Que podamos Burguetear Esto nos pareció Súper extraño Pero funciona bien Uno se toma aquí Y puede ir pasando El cambio Hacia la directa O hacia la reversa De forma súper natural Después de que uno Se acostumbra Está súper bien Súper rico Hay cosillas Que todavía no hemos descubierto De manera directa Hay botones Que deberían tener Los autos De manera directa Porque por mucho Que sea tecnología Y todo lo que tú quieres Hay ciertas cosas Que deberían estar en botones ¿Por qué? No solo por la conveniencia Del que maneja Sino que Del copiloto O los que van atrás Ponte tú Me pasa todas las mañanas Yo me subo al auto Hace mucho frío Ahora en invierno Y ¿Qué sucede? Me dijo Lo primero que quiere Es encender La calefacción de auto O sea del asiento Perdón El calefactor del asiento Porque dice Estoy congelándome El otro día había Menos dos grados Bajo cero Celsius Y Yo apenas enciendo el auto Él puede apretar los botones Y subirlo al grado tres Después pasarlo al dos Y después al uno Para ir más confortable Mientras el auto Se está encendiendo En cambio que aquí Hay que esperar a que el auto Esté encendido completamente Meterse por menú Llegar al menú De la calefacción del vehículo Ahí Aplicar la calefacción del asiento Y eso es una cosa Que nos pareció extraña Ahora lo voy a encender Un poquitito Que aquí está el climatizador Recuerden que yo les había mencionado Que esta pantalla Tiene Parece que ahí se escuchó Tiene una reacción O sea Cada vez que yo toco A ver si se escucha Suena ¿Escucharon eso? Se escucha Vamos a ver si es que Vamos a ver si es que podemos ir Eso que escucharon ahí Eso es una reacción Que se siente en el dedo También No es solo un sonido Se siente en el dedo Esta pantalla lo trae Pero esta No lo trae Debería traerlo Entonces ¿Qué pasa? Yo aquí enciendo este Va Ahí Ahí sí se sintió Perdón Me sucedió ayer con este Que no funcionaba No se sentía eso Quizás cuando uno va andando No lo No parte Pero Extraño Ley de Murphy Estas cosas suceden A mí me pasó ayer De que Lo probé Dije voy a probarlo Porque aquí funciona bien Hoy aquí debería funcionar igual Y no me funcionó Muy extraño Aquí está El sistema de control de descenso Mira Sincronizado Off Máximo Sincronizado Ahí te sincroniza absolutamente todo Para que funcione con esto Pero lo voy a apagar Otras cosas Trae esto Todavía no ha memorizado atajos Ah Uno puede memorizar atajos Ponerle aquí Ciertos Botones Por así decir Que sean Shortcuts Para poder utilizar el vehículo Con mayor precisión O las cosas que yo decía Tener inmediatamente ciertos atajos Aquí de botonería Que no te hagan entrar por el menú Y ir a viajar Que se yo Todavía no ha memorizado atajos Eso seguramente Hay que hacerle la parte de conveniencia Aquí está El tema de carga A ver Supongamos ¿No? ¿No? Y este Es encendido y apagado de pantalla Bueno Tampoco nos está funcionando eso Ah Aquí estaba Había que sacar la pantalla de arriba Ningún proceso de carga De carga activo Trayecto largo Y uno puede Simplemente Ir jugando con esto Aquí está el uso diario Eh Trayecto largo Eh Carga Está en un 34% Meta de carga Ahí está Meta de carga Uno le puede decir Que se carga hasta el 80% O hasta el 100% Bien Esto es muy bueno Esto es muy práctico Porque muchas veces Nosotros queremos cuidar la batería Le decimos ¿Sabes qué? Yo quiero cargarlo hasta el 90% Todos los días Y nada más Y aquí te indica inmediatamente Que la carga al 90% Va a bajar Eh Hasta el 80% Súper rápida ¿Ok? Si la dejo hasta el 80% Va a ser lo más rápida posible O sea Seguramente ahí se va a mantener En un estándar de carga alto Y luego Va a pasar a cargar más bajo Lo vamos a dejar hasta el 100% Para ver cómo es la decaída Cuando vayamos al cargador Bueno Perdón 100% Ahora lo que quiero es Que salga de esto Salió solo Y me voy a la pantalla de al lado Y aquí Ningún proceso activo de carga Podemos ponerle horario de carga Hoy día Por ejemplo Diario O diario Hoy o diario Uno va y se lo pone Y tiene también Una medida de temperatura La climatización del temporizador Uno está activa ahora ¿Ya? Eh Y uno se lo puede sacar Está excelente eso Pero qué loco Bueno Aquí Ustedes saben que La Cargar Asistente de eficiencia Mira Tenemos automática o manual Eh Vamos a dejarlo en manual Porque no Nos gusta Que el auto nos entregue Toda la potencia que queremos Y aquí la dejamos En A En A Podemos Podemos jugar con eso No Mensaje de email Ah bueno Me está hablando Me habla del auto Con respecto a mi teléfono Está muy bien Estas pantallas son muy ricas Lo que sí hemos visto Que son reflectivas Cuando llevamos El sunroof abierto Vimos que En ciertos momentos El sol nos pegaba acá Y no vimos nada Y el piano black Ok Es lindo el piano black Pero la cantidad De polvo que agarra El piano black Es del terror Así que Yo Me gustan mucho más Las superficies mate Más que el piano black Es por un tema Práctico nada más Y Vamos a eliminar eso Ahí aparece Inmediatamente Aquí abajito Ahí al medio Cuando aplicamos El control de descenso O lo sacamos Ok Aquí tenemos La climatización Ahí podemos poner Como les decía El asiento activo En tres niveles No Vemos que tenga Ventilación del asiento A ver Vamos a tratar No Eso es de la climatización General Para la temperatura Que está linkeada En En uno O en el otro lado Ok Esa es la potencia Y Le decimos Off Pero Lo que yo quiero Es simplemente Trabajo desde los asientos Que extraño Al pinchar ahí Me abre la climatización Y eso yo estoy tratando De seleccionar el asiento Entonces poco Intuitivo Porque Uno toca el asiento Y uno debería Deducir Que va a trabajar Algo con respecto Al asiento Y no algo con respecto A lo general Pero más allá de eso Está súper bien Botones de acceso directo Como este Tiene que estar ahí presente Botón de acceso Eso también Que es la eliminación Del Slippering Del non-slippering Que es la Para evitar Que el vehículo Nos patine Y todo ese tipo de cosas Uno se lo puede eliminar Porque bajo ciertas circunstancias En lo cual Necesitamos eliminarlo Por ejemplo Cuando estamos en nieve O en sport También para Para trabajar simplemente Con la potencia Que queremos Si queremos Que las ruedas patinen Hacemos que las ruedas patinen Pero uno puede tenerlo O sacarlo Bueno aquí Está la selección Del drive mode Drive select Y ok Estamos súper bien Aquí nos encendemos Nuestras cámaras Podemos ver hacia atrás Nosotros tenemos Una serie de escombros Así que mejor ni verlas No sé si podemos cambiar Ah A ver acá Activa Medio Alto Ajustes Activación Volumen El Limpiar cámara De marcha atrás Mira tiene un limpiador De cámara O sea le tira agüita Ya Supongamos que lo hizo No se ve mucho La cámara trasera No es de una gran calidad Por así decirlo Ok Pero no tenemos como Elegir una cámara delantera O algo parecido Esto es simplemente La dirección interna O externa Ok Sacamos eso Y este de acá Es Asistencia a la conducción máxima Individual o básica Vamos de nuevo Asistencia a la conducción máxima Audi presents Ya Aviso de cambio de carril Aviso al bajar Vamos a eso La función Audi presents Puede iniciar Dentro de los límites Del sistema determinado Situación de peligro Medio de protección Ocupante Excelente Va Se sale Vamos de nuevo Individual Ahí la podemos individualizar Y ¿Qué es lo que se hace ahí? On Ahí estaría Off Ya pues Ahí está On Ok Debería mantenernos en el carril Cuando estamos en las circunstancias Precisas Bien Es bastante Sencillo No es tan Profundo El menú Los menús Son básicos De ir buscando las cosas Está bastante bien Indicación del vehículo Ahí nos está diciendo La cantidad de kilómetros Que tenemos Uno le puede aplicar Range Mode Para que vaya máximo Hasta 80 kilómetros por hora Y ir cuidando la autonomía Bueno Hay varias cosas Que La verdad es que Es bastante Directo Y es bastante Elegante Está muy bien Está muy bien La verdad es que Es muy agradable El vehículo En todo esto Iluminación exterior Iluminación ambiental Aquí uno puede Elegirlo Al parecer No se le puede elegir El color Ahí uno lo toma Y uno puede Subir y bajar La iluminación ambiental Sensor de lluvia Hay que tenerlo Siempre activo Ese Iluminación exterior Luz Marcha automática Luz Al entrar y salir Está bien Eso te ayuda mucho Cuando uno vive En un lugar medio oscuro Dejar eso Cuando uno se baja Del auto Y lo cierra Se queda un ratito Encendido Para que uno llegue Hasta la puerta de la casa Eso es muy bueno Y bueno Asistencia a la conducción Que es el que ya vimos Que lo tiene con un botón Directo acá Que eso está bastante bien Que no haya que ir por menú Para llegar A la asistencia a la conducción Acá uno puede meterse Aviso de velocidad Aviso de salida de carril Información de aviso De salida de carril Aviso con vibración Ok Aviso de velocidad Eso parece que está inactivo Mira Máximo Está en off Máximo 240 Lo vamos a dejar A 130 Ok Que nos avise Oye vaya a 130 Porque aquí 120 es la velocidad máxima En carretera Así que Vamos a dejarlo ahí Bien Mira Tiene individualización Nuevos emails Ya me llegó un email Me permite verlos ¿O no? Mira Está bien Autopias Ya Excelente Se comunica directamente Con el teléfono En todas las cosas ¿Qué quieren que les diga? El auto Está muy lindo Está muy rico Eh Aplicaciones del teléfono Podemos usarlo con Android Auto Los ajustes Tiene Varios menús Puedes tener usuarios Y cada usuario va a tener Como una clave de acceso O un nombre Tienes los mensajes Y Tienes aquí Una pantalla inicial Que es con el teléfono Que está conectado Notas Por favor Pulsen la línea De título De botón de virtual Y la hora Uno aquí puede Definirle Todas las cosas De la hora Todo ese tipo de cosas Fechas Cómo uno quiere que se vean Y todo eso Bien Lo básico Es básico Y está muy bien hecho El vehículo Tiene Un aspecto Profesional Muy lindo Lo que sí le falta Ponte tú Es una etapa general De esto Eso Lo extrañamos Porque uno aquí Si tira cablería Como esta se ve desordenado Y un vehículo elegante Tan lindo como este Debería tener quizás Una tapa secundaria aquí Que te permita cubrir todo Para mantener un poco La línea del vehículo Así que Nada Vamos a ir a pegarnos Una vueltecilla Ahí están los últimos Números telefónicos Marcados Y vamos a ver Cómo nos va Con la carga rápida Y cómo nos va En carretera Ah bien Estamos aquí en la plaza Trasera del vehículo No íbamos a subir Pero primero Vamos a ver unas cosas Nos faltan puertos USB Aquí atrás Aquí tiene el de 12 Fantástico Ok Pero no tenemos puertos USB Tampoco tenemos salidas De aire en el pilar Solo tenemos salidas De aire acá Controladas Con su ruedita Para poder Buscar la climatización Los enganches Para las sillas Y todo eso Está muy bien Vienen con su tapita Uno la saca Y después la guardan Los cinturones Quedan siempre apoyados En un lugar Que no hacen ruido Porque van sobre La superficie del asiento Y no contra Contra el pilar Así que Están puestos De esta manera El abatimiento De los asientos Es total O sea No, no Perdón No es 100% Quedan casi plano Pero lo que te da Un espacio interior Enorme Lo cual es muy Muy bueno Lo que sí nos faltó Túnel central No tiene túnel central Tiene El apoyabrazos Y Lo que estamos extrañando Que no No tiene apoyabrazos Aquí Esto me da la sensación Como que fuera A separarse A abrirse aquí Pero no No siento Cómo lo puedo abrir Que me da la idea Que aquí debería ir El apoyabrazos Pero siento Como que no lo tiene No está No No lo puedo abrir No Y da la idea Que se abre Pero no Pero no Es duro Y no tiene Apoyabrazos Aquí adentro Qué cosa tan extraña Lo otro que no tiene Al parecer Es distintas posiciones Tiene solo Posición Claro Uno no lo puede Abatir más Uno no puede Acostarse más En el asiento Eso no es extraño Ok Tiene puntos de comodidad Para colgar cosas Su manilla Y Muy buen espacio Aquí atrás Uno pone los pies Las piernas Te quedan muy bien apoyadas Yo soy alto El asiento Está muy bien logrado Uy Qué rico el asiento Trasero Ok Excelente Simplemente uno queda En una posición Muy muy buena Aquí atrás Excelente La verdad Nada que decir Comodísimo Lo que sí Podría ser Que uno se pudiese Reclinar un poquitito Pero Los espacios Están muy buenos Veamos qué pasa En la plaza central Ya La plaza central Para mí Es muy alta Está muy alto El asiento Yo quedo topando Yo mido 1.89 1.90 Por ahí ando Y Tiene un pequeño 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 Túnel central De 3 centímetros Aproximadamente Lo cual Es extraño Pero La plaza central Claro Aquí tiene un Cototo que baja Donde están las luces Donde está toda esta Consola como central Aquí Que no sé por qué Le hicieron tan baja Lo cual Impide que una persona Alta pueda ir aquí Pero En las plazas laterales Uno queda súper cómodo ¿No? Súper cómodo Súper bien Qué auto más lindo Además Es muy lindo el vehículo Nada que decir O sea Lo que sí nos extraña Que estos plásticos Sean Tan duros No son duros duros Ya Son semi Blandos Semi recubiertos Y es todo así Podría haber sido De una calidad Un poquitito mejor Con un recubrimiento Más blando Para la comodidad De los pasajeros traseros Los espacios que tiene Para poner botellas Y todo eso Están muy bien Eso está muy bien logrado Pero nos extraña Que estos materiales Podrían haber sido Un poco más blandos Para la comodidad Porque aquí adelante Es como lo mismo Ah no Acá son más blandos Esto es más blandos ¿Ya? Tiene la misma textura ¿Ya? Se ven iguales Pero aquí es duro Aquí tú no puedes hundir el dedo Acá Tú puedes hundir el dedo Es diferente ¿Ya? Se ven iguales Pero no son lo mismo Así que Bien Vamos a salir del vehículo Vamos a mostrarlo nuevamente Por fuera Porque es Una belleza Bueno y las puertas Se abaten suficiente Como para salir Cómodamente ¿No? Y se cierran Como se cierran Las puertas Audi Qué exquisites de vehículo Ya Vamos a prepararnos Para salir de viaje Perdón Perdón Antes de salir de viaje Se nos había olvidado Que teníamos que revisar La parte frontal del vehículo ¿Cómo no vamos a mirar El fronk? Vamos a ver si se abre Es típica Es apertura típica ¿Dónde está? Ahí está Vamos a ver si con una mano Lo podemos hacer Ya Aquí está la solución Aquí tenemos los cables de carga Tenemos el cable Para enchufar la casa Tenemos un adaptador Mira Este lo tiene Con un adaptador industrial Y tenemos el cable También para tótem El típico cable Para tótem Que De los tótem Que tenemos De distintas marcas Que la mayoría están Sin funcionar En las calles de Santiago Y de Chile Sobre todo Si uno va hacia el sur Te vas a encontrar Con que El 80% De los tótem Que están instalados No funcionan Así que hay que confiar Solo en los de carga rápida No es muy espacioso Pero la gracia de esto Es que te permite Mantener los cables aquí Y cuando uno tiene Todo el vehículo cargado En la parte trasera No te quedan los cables Atrapados en la parte De abajo Y uno dice ¿Por qué no los saqué antes? Bueno Esto es muy práctico Está bien Sistema de apertura Esto Plástico Plástico Audi Audi ¿Cómo? ¿Cómo esto? No Mal ahí Esto debería ser Mucho más firme Ya De todas maneras Una maravilla Bien Conectamos por cable El teléfono Y se conecta El Android Auto En forma inmediata Se dan cuenta Aquí está El Android Auto Podemos ir Nos da esta configuración De que nos entrega Un par de cositas Y luego El Android Auto Más completo En esto Le hemos insistido A la gente De COPEC Que nos tenga El Android Auto Actualizado Para la aplicación De COPEC Por ejemplo El El X-Way El Dendesa Que es en él En él En él Simplemente Funciona Directo Y me dice Donde están Los cargadores Más cerca ¿Ves? Nosotros estamos acá Me dice que hay Uno ahí Otro allá Ok Nosotros sabemos Que hay otro No sé si es ese Al que se refiere Este Ah Mira No funciona también Como yo pensaba Solo te permite Esto de acá El D.J. O sea Al de Sandra No me interesa No sé si es este Al que se refiere No No es ese Tipo 2 No Asturias Tampoco Debería ser ese Tampoco Qué extraño No nos está entregando El que nosotros queremos Padre Hurtado Ese Ese es el de Padre Hurtado Es un cargador De CSS2 Mira Dice CSS2 Y se supone Que es CSS2 Bueno Pero Dice ocupado Es de 60 kW De potencia Está ocupado En este momento Vamos a ver Qué nos dice No nos da Toda la información Que nos entregaría La aplicación Propiamente tal Ok La aplicación Cuando la vemos Desde el teléfono Porque La aplicación Del teléfono Dice Dice Qué porcentaje De carga Tiene el auto Que está Estacionado En ese punto Y que está cargando Y en este caso Solo nos da El valor Por kW La potencia Pero no nos dice Nada más Y nos permitiría Así Ir hacia allá Ok Mira Le pongo Ir Y como No sé si está calculando No 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 está calculando Qué raro Ah Bueno De veras Que esto se hace así Ah Ahí está Ahí está Me lo transportó Hacia acá Eh Que sería este ¿No? Ese Y ahí yo le puedo decir Vamos Y ahí Me pone el mapa Eh Me Me obliga a hacer Varios pasos más De los que yo quisiera Ok Así que ¿Qué quiere que les diga? Debería ser directo Desde que yo pongo la flechita Aparecerme directo en el mapa Como sucede en el teléfono Pero bueno Está por lo menos Y eso se agradece Cuando vayamos a cargar Bueno Si es que vamos a esta Y nos vamos a la carga rápida De COPEC Que es la que sería Para nosotros Entre comillas La ideal La posición del teléfono Aquí nos queda súper incómodo Pero bueno Vamos a hacer El ejercicio De ver si podemos Mirar Directamente En el mapa De aquí abajo La estación de COPEC A la que queremos ir Que es la de carga rápida Nos vamos al mapa Ah Ya estoy en el mapa Perdón Y aquí esto es un poquitito Más ágil Me vengo aquí Esa es la estación De carga que me interesa Está Informada de 115 Kilowatt La bajaron Como habíamos dicho ya En más de una ocasión Está desocupada Le pongo Google Maps Que es el que utilizamos Que es el que no Y aquí Inmediatamente Ya está Ya está esta Ya no está La de La de Enel Sino que está Directamente La de COPEC Ya De cómo llegar Tenemos Nos muestra Inmediatamente Dos trayectos De cómo llegar Y uno podría elegir El trayecto 1 O el trayecto 2 Y los tiempos De llegada Que son similares Uno es una vuelta Muy larga La otra no tanto Pero va a depender Si es que nos acompañan No nos acompañan Porque vamos a tener que pasar A buscar una persona Que nos queda A mitad del trayecto Así que Vamos a ver Qué es lo que hacemos Y Funciona bien Eso es Salir de la navegación Vamos a salir de eso Y nos pone el mapa Inmediatamente Y luego podemos Simplemente Ir a todas las otras cosas Que podemos trabajar Con Esto Ahora ¿Qué sucede? Aquí nosotros Podríamos tener Un lote de aplicaciones Que serían muy prácticas Tenerlas Que no son Solo De los mapas Sino que También de Perdón No solo De De empresas Como NLX Sino que Electromaps Hay otra de mapas ¿Cómo se llama? Que es muy buena Hay una que es del gobierno ¿No? De acá Del ministerio de energía Que también La ecocarga Ecocarga Perdón Podría estar aquí metida Y Realmente sería mucho más práctico Que estuvieran Que tuvieran el convenio Con El Android Auto Para Que esté Implícitamente Puesto aquí O sea Directamente puesto aquí Y poder acceder directo Y poder ver Otro tipo de cargadores Que de repente Son de menor potencia Y que están en lugares de destino Así que Eso también sería importante ¿Ok? Los dejo Y vamos a ver Cómo nos va Con este Autillo Ya ¿Se acuerdan Cuando ayer Estuvimos manejando el auto? Hoy 10 de día Ayer era Medio de noche Y El Freno regenerativo Se nos salía Cada vez que acelerábamos Ahora No sucede eso No sabemos Por qué es Debe ser Algún tipo de configuración Del auto Que Simplemente hace eso Que cuando uno Llegaba a un punto Simplemente se salía Ahora Cada vez que lo dejamos puesto Simplemente Se queda puesto A pesar de que aceleremos Y partamos Pero ayer no sucedía No sé por qué No sé si tiene que ver Con algo de temperatura Si tiene que ver con Cómo están Las baterías La configuración De carga Qué sé yo No Realmente Eso no lo sabemos aún Yo creo que Gente en el chat Que pueda saber Más que yo De este auto Podría decirnoslo Después cuando vean el video El por qué En algunos momentos Que antes lo teníamos En Dynamic también Para que el auto Esté bajo Esté eficiente también Por qué Cuando acelerábamos Así Simplemente Eso Se salía El regenerativo Hay que buscar Una explicación ¿Por qué? No Yo realmente No lo sé todavía Ah Tengo que dolar acá Eh No sé por qué Se salía Seguramente Como estuve toqueteando Partes de la configuración De lo que tiene que ver Con regeneración Lo que tiene que ver Con la dinámica Del auto Hasta cuánto cargar Me fui a la parte De carga Y todo eso Quizás ahí Pasé a tocar algo Que decía Algo que tuviera que ver Con esto Pero la verdad Eh Ha sido un misterio Misterio Sin resolver Eh Pero vamos a ir viendo Cómo se comporta Lo que sí quiero pasar A inflar las ruedas Tiene la indicación De la rueda Desinflada De una rueda O algunas ruedas Que están desinfladas Pero no nos No hemos pillado Tampoco la pantalla De forma Directa Así a través De un botón O una navegación Muy simple Llegar a una pantalla Donde nos muestra Las cuatro ruedas Y saber cuál Y saber cuál es la que está En problemas Vamos a seguir Urgueteándolo Porque obviamente Recuerden que este auto Nos lo pasaron No nos explicaron Nada La persona que me lo pasó Me dijo Ahí está Y yo me he ido metiendo Y viendo qué es lo que tiene Qué es lo que no tiene Qué es lo que le pillo Qué es lo que no le pillo Para ver realmente Qué hago con el auto Así que estamos En proceso de conocimiento Estamos como En proceso de pololeo Con el auto Así Recién conociéndonos Ok Así que vamos a tratar De descubrir Cómo y dónde Encontramos la información De cuál es la rueda Que está Baja de aire Igual vamos a pasar Y vamos a echarle Una pasadita de aire A todas las ruedas Obviamente Porque Lo ideal es tenerlas Todas parejitas ¿No? Así que Eso es lo que vamos a hacer Pero La idea sería saber En forma clara Y directa A través de Simplemente un botoncito O algo que nos diga Esta es la información De El inflado de ruedas Y cómo obtenerla De manera rápida No sabemos Dónde está Vamos a tratar de pillarlo Ya Nos vinimos a cargar Aquí Enel No fuimos al cargador De 115 kW Porque estaba muy lejos Y queríamos salir Lo antes posible Y la gracia es que Empezó Y tomó inmediatamente Está en un 30% El vehículo Y tomó Inmediatamente A 60 kW Que es el máximo De este cargador Ahí lo dice ¿No? 60 Y está en 59.6 Y que está al máximo Vamos a estar un ratito Dice 62 minutos Pero eso es porque Le dijimos al auto Que cargara hasta el máximo Ahora El auto tiene algo muy raro Que viste Que son CCS2 Combo Ese es el sistema Y el auto dice CSS Es algo extraño Que han hecho Es un error De tipeo Yo creo Pero bueno Son tonterillas Que se pueden arreglar Simplemente Desde el firmware O desde el software Directo desde el vehículo Ahora vamos a ir A tomarnos un cabecito Hoy día nos acompaña Javiera nuevamente Espero que hoy día Hable Hola Porque el otro día No dijo nada Así que vamos aquí Oye este A los que vengan A este cargador Aquí el café El Ombú Tienen unos chocolate calientes Pero espectacular Y el pie de limón Te lo encargo Así que Este está en Padre Hurtado Donde está este Strip Center Y abajo tienen un supermercado También para los que quieran Comprar otras cosas Bueno Hemos estado cargando Un buen rato el vehículo Y está en un 91% de carga Y todavía está A casi 60 kW De potencia Bueno Este vehículo Tiene la capacidad De cargar mucho más rápido Es por eso que aprovecha Este tipo de cargadores Hasta el tope Así que Acá en Chile Ustedes saben Que no hay muchos cargadores Muy rápidos Y en este tipo de cargadores Ustedes van a obtener Este tipo de reacción Que vamos pasando el 90% Y todavía estamos ocupando El cargador A su casi máxima potencia Así que Excelente Tenemos tiempos de carga Que son bastante más reducidos Que en otros autos Que bajan Inmediatamente Cuando llegan A este tipo de carga 90% A 25 kW De potencia O cosas así Aquí nos mantuvimos Casi hasta los 60 kW Así que Ahora nos vamos A la playa Con un día Pero Fenomenal Podríamos haber ido A la cordillera también Bueno, mañana Ok Vamos en carretera La carretera está bien densa Harta gente salió hoy día Con el día tan bonito Aprovecharon Y hemos pillado Que no encontramos Velocidad adaptativa Crucero No la trae Tiene su velocidad crucero Es bastante cómoda Bastante buena O sea Acelera cuando tiene que acelerar Pero no frena Con respecto a los autos De adelante Así que Le falta eso Y lo otro Que no tiene muy Muy acabado Es el Es el sistema De mantención En las líneas Es bastante agresivo Te acerca a las líneas Te alega Pero no te mantiene bien En los carriles No tiene esa función Como una conducción Semi O autónoma Algo así Al menos no se la hemos podido encontrar Ni siquiera por el menú Que le dejamos activadas Todas las ayudas A la conducción Pero No es tan activa Como de otros modelos Cabe decir Que este fue el primer modelo Que Audi sacó En esta línea Y está diseñado Como todo Audi Para que el piloto Sea el que se sienta Totalmente en control Del vehículo Así que Tiene un manejo Como deportivo Un pique espectacular Para adelantar Tú le pegás Y la batalla Y sale pero volando Así que Excelente En eso Pero Le faltan ese tipo de ayudas A la conducción Que son súper prácticas Cuando uno va en una carretera Y te va a pegar Un viaje largo Hacia el sur Que la verdad Que cuando Ocupas esos sistemas Llegás súper descansado A tus destinos Ahora A los copilotos Les da lo mismo Los copilotos Siempre van así En la vida En la vida del copiloto Obvio En cambio Que uno Que tiene que ir manejando Sin ayuda de la conducción Termina todo cansado Y tienes que estar Fijando siempre En todas las curvas Que vienen En los autos Que están adelante Ir frenando Acelerando En cambio Que si tuviera Las ayudas de conducción Que estamos diciendo Uno puede relajarse un poco Porque el vehículo Reacciona siempre muy bien Esos sistemas Están súper acabados Hoy día La programación La programación que tienen Con todos los sensores Cámaras y todo Funcionan muy bien Lo hemos detectado En ya unos 7 o 8 autos Distintos Y la verdad Es que te relaja mucho La conducción Porque Simplemente Cualquier cosa Que se atraviesa adelante Una moto Lo que sea Bajan la velocidad Y si esos vehículos Aceleran Simplemente retoman La velocidad Crucero Que tú les pusiste Así que excelente Ahora vamos camino Hacia Santo Domingo Vamos a ir al Parque Tricao ¿Conoces el Parque Tricao? No No voy a conocer Es un parque hermoso Por desgracia El aviario que tiene adentro No lo vamos a poder visitar Porque está la famosa Gripe de aviar Dando vuelta Entonces está prohibido Tener a los pajaritos Con la posibilidad De que se contagien Porque Son puras especies exóticas Y Esa especie de exótica Bueno ¿Qué querés que les diga? Y después vamos a pasar A tomar 11 ahí Cuando venga a la vuelta Ahí hay un cargador También Nada Los dejo Y nos vamos a ver En el parque ¿Tricao? Tricao Es muy lindo Es muy lindo Y así es Tricao Pero No, Tricao ¿Mostraste lo del Chejo? Sí, ayer Bueno Oiga, actualícesse F5 F5 Hoy el auto se ha comportado De maravilla Tenemos un consumo De 19.3 Kilowatt Ahora cada 100 kilómetros No hemos venido suave Remedio 125 130 Yo pensaba que el auto Va a tener un consumo mayor Nos están sobrando hasta ahora 246 kilómetros de autonomía El auto Exquisito Claro No tiene las ayudas De manejo Que tiene en otros vehículos Pero Pero Su conducción Es excelente Y Nada Silencioso Es rico Tiene pique Uno para adelantar No tiene ningún problema La fuerza que se siente De repente Un poco agresivo Cuando te estás cambiando de pista Y no has puesto el señalizador Que hay que hacerlo Pero te tira hacia adentro Bueno Está bien Funciona muy bien Más encima con grata compañía Mejor aún Hemos venido conversando El silencio del auto La temperatura que mantiene el auto Con Simplemente la aireación Sin necesidad Tanto de aire acondicionado Y todo eso Fantástico Bueno Voy a seguir mostrando El vehículo después Vamos a hacer después Las pruebas de consumo Real de vuelta Porque ahora venimos Hace bajo Bajándose a la playa Siempre que El consumo es menor Y de vuelta a Santiago Siempre el consumo Va a ser mayor Así que vamos a ver Qué tal nos va Cuando vayamos de retorno Y ahora vamos a hacer Parque Tricado Esperamos llegar pronto Estamos ¿En cuánto nos dice esto? Un minuto Estamos al lado Nos vemos adentro Les vamos a mostrar el parque Porque es muy lindo Bien Hemos llegado al parque Tricado El aviario está cerrado Como sabíamos El vehículo se comportó Realmente muy bien Aquí se ve La altura que tiene El vehículo del despeje Lo pusimos en modo 4x4 Para que vean La distancia que toma De la rueda Se levanta bastante Es bien notorio Si hubiéramos estado A la distancia baja Obviamente hubiera raspado ahí Pero Tiene un muy lindo despeje En la rueda Si pueden darse cuenta Toma buena distancia Vamos ahora a ir a almorzar En algún lugar Vamos a mirar el mapa del lugar Y vamos a ver Todos los paseos Que podemos hacer acá Porque realmente es muy lindo Y más encima Venir a este tipo de lugares En un auto silencioso Que no contamina El mundo ideal Vamos a mirar el mapa del despeje Es como pato de mentira Como pato de cerámica Claro Pero ese es de mentira Claro Si po Si po Estamos dentro del invernadero Del tricado Que lindo Que belleza Mira esto A ver si fuera Como pelusas Genial Manejando un poquitito Fuera de terreno El vehículo Excelente No se siente nada Mi amor No es que había un lomo Lo viste Un cototo Y no quería pisarlo Ah y aquí A ver A ver Si funciona esto Control de descenso Ah Pero vamos No es tan empinado Esto Me mantiene A 12 kilómetros Por hora Asiento para el freno Asiento para el acelerador Vamos a quitar Los frenos regenerativos 12 kilómetros Por hora 11 Ahí se activa Y aquí aparece Lo acelero Se elimina Pero si lo suelto A ver Como que no lo activa No A ver si lo mantengo ahí Ah Se mantiene ahí A la velocidad que yo le doy Según freno Ahí me mantiene Excelente O sea si yo lo pongo más suave Me voy a menor velocidad Ahí me mantiene A los 7 kilómetros Por hora A la velocidad Que yo elijo Me mantiene El control de descenso Extraordinario Muy muy bueno Bueno Beleza Bueno Nos quedamos sin puesta de sol Pero Igual está lindo ¿O no? Está super dije Está dije Está dije Mira vamos de noche De vuelta a Santiago Con un consumo De 20.8 Kilowatt hora Cada 100 kilómetros Y hemos ido probando Los retrovisores Y saben que Funcionan Súper bien Se ven muy bien No son muy fuertes La luz que trae Igual es como Para mirarlos No te encandilan Por ningún motivo Y dimea muy bien Las pantallas Cosa que se ve suave Pero se entiende La información Ahora si uno es muy pit Y no veis nada Obviamente Hay que tener Una vista Decente Si no Estás perdido Y nada Es una comodidad El auto Es muy rico Lo pasamos muy bien Hemos disfrutado A mango Este viaje No te cansa Para nada El auto Sabes La butaca Es Al punto que no he hablado De la butaca Del auto Porque es tan cómoda Que no tienes necesidad De hablar de ella Vamos pasando al lado De una serie de vehículos Mira ahí tiene Las marcas amarillas Esa Es como el punto ciego O de que hay algún vehículo Cerca tuyo Como te decía Las butacas Son comodísimas Yo no he sentido Ninguna incomodidad En el culo Nada No se teclaban La billetera Ninguna cuestión Muy muy cómoda Lo único que le falta Es que tuviera ventilación Las butacas Pero Bueno No es necesario Hasta por ahora No es necesario Habría que probarlo En verano Para ver que tal Y eso Estamos acá En la ruta 78 Cargando a 48 kW De potencia Este es un cargador Máximo de 50 Y ya estamos Cerquitos de Santiago Pero la verdad Es que quisimos parar acá A pesar de que nos quedaban Más de 100 kilómetros De autonomía Porque Quisimos parar A tomar un cafecito Un chocolate caliente Y tuve que quedar Todo atravesado Porque hay una competencia De autos clásicos Y tenían todo esto tapado Y tuve que meterme aquí Por encima de la vereda Y todo Y quedé medio atravesado Así que esperamos Que no llegue ningún otro auto eléctrico A tratar de estacionarse acá Y ahora vamos a ir a A tomar algo Quizás comer alguna cosita Mientras dejamos El Audi e-tron Puta que es lindo el auto Es muy bonito Tiene una línea Preciosa Vamos a ver Algo así como el 0 a 100 Vamos a ver Lo vamos a acelerar a concho Y vamos a cachar Que onda Como nos va En un tiempo Porque eso lo vamos a poder Calcular después En el video Ya Excelente Buen pique tiene Que querés que te diga Muy buena salida Bien Seguimos dentro del maravilloso Audi e-tron Y hemos querido hacer un ejercicio Porque tenemos nuestro teléfono Obviamente Nosotros lo tenemos Windows Con formato como de Windows Igual es bien cómodo Bueno A algunos les gusta A otros no Pero a mí me encanta Ya pero no es de eso De lo que les quiero hablar Sino que Si antes teníamos El teléfono conectado Por cable Para Que pudiéramos tener Android Auto Pero nosotros En nuestros otros vehículos Siempre hemos usado Esta cajita La Outcast Que se conecta Vía cable Al USB-C Y ahí podemos tener Android Auto Y nuestro teléfono Se transforma En un teléfono Android Auto Inalámbrico Ahora Eso es muy práctico Cuando tú tienes Un auto Que tiene cargador Inalámbrico Para el auto Donde tú dejas El teléfono En algún lugar Y se está cargando solo Y no necesitas Tener un cable Que nos sucede Aquí en este vehículo Por la posición Donde vienen Las ventilas Y el tipo de Enganche Que nosotros tenemos Para este teléfono Que es muy particular Que es muy grande Tendríamos que estar Usando El cable Y el cable Nos queda aquí Y nos queda siempre Encima de la pantalla No hay por donde Pasar el cable De una manera Como más cómoda Que simplemente No se nos arrastre Por aquí entre medio Y siempre va a quedar Como feo No hay pasadas Por debajo No hay otra fórmula Que no sea Que el cable Te quede Todo a la vista Entonces De repente Si uno realmente No necesita Tener el teléfono Enchufado Porque tienes La carga completa Y lo vas a llevar Apagado El Android Auto Te va a seguir funcionando Sin ningún problema Con el teléfono apagado Y no estás gastando Mucha batería Al tener La pantalla funcionando Así que Esa es una Una característica Bastante buena De tener Estas cajitas No son Muy caras No son ultra baratas Para lo que son Y te permiten En cualquier auto Tener Android Auto Siempre y cuando El auto tenga CarPlay Ya El Apple CarPlay Y el Android Auto Eso es un dato práctico ¿Qué otras cosas Podimos distinguir Ayer Durante la marcha? Por ejemplo No es fácil Tener el porcentaje De carga De batería Directo En pantalla Tenemos varios Views Del vehículo Donde nos dice Acá que tenemos 203 kilómetros De autonomía En este momento Cuando lo estuvimos cargando Nos decía El porcentaje De batería Pero acceder rápidamente Así con un Como botón rápido Por ejemplo En estas áreas No es tan fácil Aquí están Indicaciones del vehículo Y aquí tenemos 203 kilómetros De autonomía Pero ¿Qué porcentaje Es eso? Tengo harto verde Tengo un montón De verde No Debería decir Aquí 70% 30% 40% Lo que sea Debiera estar El número Concreto ¿Verdad? Y aquí está Range Mode Que es el que nos Permitiría Aumentar nuestro rango Porque Nos dice Que solo podemos Llevarlo Hasta los 80 O 90 kilómetros Por hora Como tope Lo que obviamente Va a consumir menos Y ahí vamos A la información Y aquí nos dice No es que nos dé Información real Del vehículo O de Potencia Autonomía Cero kilómetros Y ahí le sacamos eso Y bueno Nos da toda la potencia Del vehículo Pero ¿Dónde está La información directa? Sobre todo En esto Que debiera estar acá En indicaciones Del vehículo ¿Qué porcentaje De carga real Tengo? Eso no está Bueno Después de andar Un rato Hemos detectado Lo clásico Piano Black Mucho polvito Tiene mucha estática El piano Black Y se va ensuciando Rápidamente Entonces hay que andar Siempre con un paño Antiestática Esos que son de microfibra Andarlos trayendo Metido acá Por desgracia Los dejé todos En mi auto Cuando hicimos El cambio de auto Y hay que estar repasando Para sacar ese polvo Y que no te vaya quedando Todo el piano Black Sucio Lleno de pelucitas Y cosas Porque genera mucha estática Y simplemente se les pega El auto más allá De todo eso Es maravilloso Es exquisito De conducir A pesar de que no tenga Grandes ayudas A la conducción Como la mantención En línea La verdad es que hemos visto Otras que son muchísimo mejores Pero la verdad Este tipo de vehículos Al ser un Audi Está diseñado Para que Para que uno tenga El placer de la conducción No que el auto conduzca Por ti Uno elige las cosas Uno elige la velocidad crucero No tiene velocidad crucero Adaptativa O no se la hemos sabido encontrar Lo que indica Que es muy poco intuitiva Pero Lo que si tiene Es limitador de velocidad Lo cual también es bueno Eso es Hay muy pocos autos Que hoy lo traen Y para andar Tanto en ciudad Como en carretera Está bien Porque tú a veces Tú sabes Donde hay carabineros O policías En distintas partes Que pueden ser muy estrictos Con las leyes O donde hay Radares Radares que te sacan fotografía Y te mandan los partes Empadronados Entonces tú sabes Que en esa carretera En ese sector Máximo 100 Le pones el limitador De velocidad Y te despreocupas Porque no te vas a pasar Del rango máximo No te va a llegar Un parte empadronado Tiene ese tipo De características Y son muy buenas ¿Qué otros detalles Podría comentarles Inmediatamente? El tema del aire acondicionado Funciona bastante bien El tema de la calefacción Del aire También funciona bien Es un poco Contraintuitivo En el sentido De que Hace lo mismo Que muchos autos Hacen que cuando Llegan a la temperatura Deseada En vez de bajar La potencia Y ser un sistema Un poco inteligente Lo que hacen Es empezar a tirar A aire frío Hacia la cabina Y la sensación Térmica te baja No es porque Haga más frío En la cabina Sino porque Te está llegando Aire fresco Entonces uno siente Un frío Y yo que soy De andar en polera Todo el tiempo Lo siento inmediatamente Entonces tiendo A apagarlo A bajarle la potencia Manualmente El hecho de que Este todo A través de La pantalla táctil A mi no me gusta mucho A pesar de que La pantalla táctil Es muy responsiva Y como les explicaba Tiene el sistema De que Uno aprieta Y responde No solo suena Sino que se siente En el dedo Es como Javiera que nos acompañó Ayer nos decía Es como que tuviera Un resorte Que te empuja Una cosa así Y la verdad Es que esa es la sensación En la yema del dedo Una sensación táctil Lo cual eso Es muy bueno Pero Cuando uno Enciende el climatizador En este caso Ponte tú Como ayer Hacía frío Lo teníamos En esta configuración 23-22 grados Para ir probándolo Aquí nos dábamos cuenta Que cuando llegaba La temperatura deseada Pucha Empezaba a tirar Aire fresquito Y era como Uff Que onda Porque Entonces partimos La verdad es que partimos acá Partimos como En 19 grados O 18 grados Y Cuando llegaba Al aire fresco Le subíamos Un grado O algo así Para que siguiera Tirando un poco Más de aire caliente Para que mantuviese La cabina A la temperatura Que uno realmente quería Este tipo de controles Son buenos Para cuando uno va Con un acompañante Porque el acompañante Puede dedicarse A mirar esto Con mucha facilidad Pero muchas veces Es bueno también Tener algún tipo De perilla En este caso Tenemos aquí Una perilla Que es para el volumen Que es para Como encendido Apagado Pero la verdad Es que Para el climatizador Que yo sepa No nos funciona No va a funcionar Hacia el climatizador Sino que es simplemente Para el infotainment Radio Y ese tipo de cosas Y manejar Esto cuando uno va No sé Ayer la carretera Estaba pesada Había mucho tránsito Simplemente Es mejor Tenerlo Directo En un tipo Como botonería ¿No? Aquí Obviamente Estamos conectados Vía CarPlay Y Nos encantaría Que dentro De las aplicaciones Del CarPlay Estuviese metida Insisto La de Copec Esto es muy bueno Porque te mantiene El mapa A pesar de Empezar a mostrarte Aquí inmediatamente Las aplicaciones Que están instaladas Pero como vemos No está La de Copec Así que Vamos a dejar El mapa Nada más Vamos Va ¿Cómo haría esto Para que se eliminara eso? Ah No Ahí no Ya Es siempre poco intuitivo Esto también ¿No? Siempre queremos Que esto Se elimine Es de un toque Es de dos toques ¿No? Y una vez que apretaste esto Ya no se te amplió Entonces Lo que queremos Es eliminar esto Y quedarnos Solo con el mapa Ahí está Hay que irse a ese botón Cuando uno está En el Android Auto Uno toca la pantalla Y se expande Aquí como esta es Esta cajita Se conecta a través Del Apple CarPlay Lo hace diferente Y vamos a tener que hacer El ejercicio Que hacíamos siempre Irnos a nuestro teléfono Irnos a las aplicaciones Nos vamos a las aplicaciones En este caso Vamos a ir a la Copec ¿Por qué solo vamos a ir a la Copec? Porque es la única Que tiene Un cargador De 115 kilowatt Que antes era de 175 Y ahora nos jodieron la vida Y ahora es solo de 115 Espero que sea solo por el invierno Está aquí Ahí está 115 kilowatt Vamos para allá Dígame mapita Me lo va a indicar Me dice que solo me lo puede mostrar acá Ahí está Tenemos ya nuestro trayecto Y vamos a dirigirnos A cargarlo A ver cuánto rato aguanta En ese punto De 115 ¿Ok? Nos vemos en la Copec Bien Nos encontramos ya En la Copec De Santa Teresita En este cargado rápido Con el Audi e-tron Que algunos le llamaban antes El Fat e-tron Qué línea más hermosa del auto Con sus no retrovisores Está conectado Y llegamos con un 52% de carga Y están cargando inmediatamente A 103 kilowatt La potencia está bien No está llegando al máximo Que son 115 por la potencia informada Pero es lo suficiente Como para cargar el auto Lo más rápido posible Ahora Una de las cosas extrañas Que trae en diseño el vehículo Es que como del lado Ya trae la tapa Para cargar A este lado Le hicieron el mismo diseño Como si tuviera una tapa Pero esto no es nada Es simplemente diseño Lo cual es raro Pero es para mantener El equilibrio De lado y lado Del vehículo Ahora El auto nos ha estado informando Que está con los neumáticos Como desinflados Pero no me dice cuál Así que vamos a tratar de ver La presión que tienen cada uno Vamos a tratar de ver Qué es lo que dice el auto Qué presión hay que ponerle A los neumáticos Y se la vamos a poner Nos dimos cuenta el otro día Eso sí Que uno de los neumáticos Tiene un tornillo metido Así que deducimos Que es ese el neumático Que nos está pegando el alegato Lo extraño es que no nos dice Exactamente cuál es No nos dice Es este neumático Es este otro No nos lo marca En forma directa Y era este neumático Trasero izquierdo El que nos estaba indicando El que le vimos al tornillo Es más Justo aquí está Ahí está el tornillo metido Está muy bien metido No se ha salido Eso cuando vimos En carretera y todo Porque lo detectamos Ayer temprano Pero ahí está el tornillo No hay nada que hacer Bien Voy a esperar A ver cómo carga A ver la potencia Que llega a agarrar Ahora está en 104 En este momento Kilowatt de potencia Estamos en un 55% Lo vamos a dejar cargar Hasta que Este casi al 100% Porque deducimos que Este va a lograr Llegar muy rápido A la capacidad Casi total Nos vamos a abrigar un poco Porque realmente Hace más frío De lo que creíamos Y Nada Seguimos disfrutando De esta maravilla Hoy día tenemos que devolverlo Pero tenemos un par de cosas Que hacer aún La verdad Es que El que tenga la capacidad Para meterse En un vehículo Como este El precio Y todo Son altos Obviamente Pero Es un Audi Es un Audi Y Las capacidades técnicas Que trae La velocidad que alcanza La agilidad de manejo La sensación de manejo Que tiene un Audi Es muy deportiva No es comparable A la de la mayoría De los otros autos Tipos SUV ¿Ok? Así que Es 100% recomendable Por último Si no están bien convencidos Vayan a la Audi Pidan un test drive Pidan que Los dejen manejar El vehículo Que les expliquen bien Todas sus características Y van a ver Que quizás se pueden convencer Es un precio más alto Obviamente Pero Van a ganar Una cantidad de prestaciones Y de comodidad al manejo Que Solo se las pueden dar Este tipo de vehículos Ya Luego De que el vehículo Pasó del 80% O 85% Bajó A 50 kW Bueno Bajó primero Como a 63 Ahora que está en un 93% Está cargando a 50 kW ¿Qué sería lo que cargaría En los cargadores típicos ABB Que están en todas partes Que son máximos De 50 kW De potencia Aquí estamos en un 94% Y estamos todavía En 49 kW De potencia Así que El vehículo Ha tragado Harta energía En este rato Hemos estado Unos 20 minutos Nada más Así que 26 minutos Informa ya Y vamos a ver Realmente En cuanto Ha quedado El vehículo Con que autonomía Nos va a quedar Con todo eso Ok Estando en un 94% Ya sabes que Vamos a esperar Unos minutos más Yo creo que Nos vamos a quedar A ver Tenemos unos 5 minutos más Para quedarnos Antes de tener que irnos Así que Vamos a ver Vamos a ver Que autonomía Nos indica Proceso de carga Dice que le quedan 9 minutos Tenemos 323 kilómetros De autonomía Con un 94% Deberíamos llegar A los 350 Ahora estamos En el modo dinámico Así que Quizás en el modo Confort O en el modo Que fuera Un poquito más Eco El vehículo Podría darnos Un pelito más No mucho más Este no es un vehículo De 500 kilómetros De autonomía 450 Sino que Es un vehículo grande Es un vehículo pesado Gastador Con una motorización Muy interesante Con mucha potencia Por lo cual Obviamente No nos va a entregar Una cantidad De autonomía enorme Sino que Tiene otra serie De prestaciones Que son Seguir como invitado Una serie De prestaciones Que son De otro tipo Ahí me sigue Indicando La pérdida De presión De los neumáticos Que bueno Que ya sabemos Y ahí se nos conecta Automáticamente ¿Ves? En forma inalámbrica El Chuta Bueno La frecuencia Ahora está variando Aquí Por el sol ¿No? Y nada Tenemos 325 kilómetros De autonomía En este momento Nos quedan 8 minutos Y vamos a esperarlos Un poquitito Porque tenemos que llegar A las 12 12 y cuarto A buscar a nuestra hija Que viene de campamento Y todo ese tipo De trámites Son muy interesantes Hacerlo Porque hay uno Uno realmente Utiliza el vehículo No en una prueba De probarle la potencia Probarle las velocidades Probarle solo El manejo deportivo Sino que en la utilización Como en las cosas diarias La comodidad De la cantidad De mochilas Que uno puede echar En la parte de atrás De la maleta Junto con las compras De supermercados Junto con todas las actividades Que uno hace En forma normal Y habitual Es ahí donde uno siente Realmente Cómo se comporta El vehículo Ante la utilización Básica Que uno le puede dar ¿No? Vamos a ver Si podemos cambiarle ahora Mira Estaba en dinámico Lo vamos a pasar A eficiente Y vamos a ver Si es que Hay algún cambio Bueno Todavía no Me indica 328 Pero es porque Está en el modo De carga todavía Pero En el modo eficiente Luego de manejarlo Un ratito Debería Variarme Esta potencia Nos sucedió en carretera Que vimos que fue Variando esto Nos iba aumentando La cantidad de kilómetros Que tenía De autonomía Porque nos pasamos Al modo eficiente Y en vez de irnos A 120 A 130 Bajamos a 110 La velocidad En carretera Y eso Aumentó De forma considerable La cantidad de kilómetros Que teníamos disponible Así que El auto En sí No te lo calcula Automáticamente Sino que te lo calcula Cuando tú Vas manejando Entonces Es bastante cómodo Eso Si lo pones En all road Mira Si lo ponemos En auto Como en automático Inmediatamente El auto Se levanta Un poquitito Porque lo pasa A una suspensión Un poco más alta Porque La va a calcular Va a calcular Cuando uno anda En la calle Como es que Debiese andar En confort Lo deja lo mismo En eficiente Lo baja Como al mínimo posible En individual Uno aquí Podría elegir Y uno Dice Propulsión Eficiente Equilibrada Deportiva Si uno le pone Propulsión Eficiente Tren de rodaje Equilibrado Deportivo Confortable Después aquí tienes La dirección Deportiva Equilibrada Confortable Vamos a dejarlo todo Inconfortable A ver que tal Nos va con esto A ver que es lo que Me indica acá Pero mira Me dejó más arriba La Debería quedar Como en eficiente En el más abajo Para que Yo pueda simplemente Tener menos Roce con el aire Ya estamos En 332 kilómetros De autonomía Nos quedan 5 minutos Estamos El informe El cargador 97% Con un 36 36 kilómetros De potencia Que está Entregándonos 97% 36 kilowatts De potencia Aquí nos está Entregando eso Está bien Vamos bien Yo creo que Con este Porcentaje Ya sabemos La autonomía Como real 3% No nos va a variar Mucho Vamos a llegar A los 338 Y nada más No No vamos a poder Pedirle más En este momento Según Como hemos estado Conduciendo el vehículo También Porque eso es lo otro El cálculo que hace Es según como lo estuvimos Conduciendo Y para venir para acá Nos vinimos rápido Y veníamos todo En subida Entonces ese tipo de cosas Hay que considerarlas Porque el computador A bordo Dice bueno Tú Los últimos kilómetros Has estado manejando De tal manera Tu último viaje Fue De tales características Entonces tu economía De manejo Es tal Y con eso Ahí te quedas Sonaste Tienes que esperar A que el vehículo Vuelva a hacer un recálculo Y esperar a que Haga el ciclo Del computador Nuevamente Para poder Tener la información Final De que autonomía Te va a recalcular El vehículo Y obviamente Cada vez que uno Empieza a andar Comillas Digo comillas Y como abuelita Más suave Más despacio Y empieza A moligerar Un poquitito La pata del acelerador Y lo vas sacando Suavecito En vez de sacarlo Picando Porque estos autos Son ricos Sacarlos rápido De las esquinas Se siente muy bien La potencia Pero si empiezas A hacer ese ejercicio De andar suavecito Y andar Por todos lados Tranquilo Empieza a aumentar La autonomía Del vehículo Y el rendimiento Que te entrega Es otro Pero nada El vehículo Insisto A pesar de que Tiene una serie De cosas que le faltan Como la indicación Rueda por rueda De cual es la rueda Que está con algún tema Y que lo haga Directo en pantalla En forma Porque capaz que lo tiene Pero hay que buscarlo Y yo no se lo he encontrado Entonces He podido burguetear Pero no he podido Meterme Como para decir Mira Ah lo encontré aquí Estaba en esta forma De mirar la pantalla En esto No No me aparece Y cuando me aparece Esto Me aparece Pérdida de presión Y que revise Todas las ruedas Entonces No me indica Como otros vehículos Que te pone aquí Un monito Con las cuatro ruedas El vehículo Desde arriba Y te va indicando La presión precisa De cada una de las ruedas No lo tiene Si cambio el view Simplemente es eso Y luego Los medios A ver Veamos aquí No tengo más leyenda Porque aquí Con esto Podría moverlo un poco Pero se me mueve un poco Nada más Y no No va más allá Ves Llega hasta ahí Si lo dejo apretado No siento ningún cambio Y aquí ya Me pasó Otro tipo de cosas Así que Nada Vamos a Esperar Mira Ya está en el 99% 337 Nosotros habíamos dicho 338 aproximadamente Dice que le quedan Tres minutos La verdad es que Es muy poquito No andamos lejos del cálculo 338 con un 99% Eso quiere decir que Estamos por ahí Bien Ahora nos vamos Vamos a hacer unos trámites Vamos a ir a almorzar Al cajón del Maipo Porque con este auto Solo hemos ido hacia la playa Así que ahora vamos a ir Hacia el cajón del Maipo Esperábamos tener mesa Porque hoy día es el Día del Padre Así que Me celebran a mí Igual voy a pagar yo Eso tenganlo por seguro Pero nada El auto ahora se Se va a desconectar Dice Ah no De desconexión de datos No Otra cosa Y Oigan Es un auto para disfrutar Realmente es un auto para disfrutar Es muy rico Es lindo Es elegante Pero ¿saben qué? No está sobrecargado de elegancia No es No, 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 no No está sobrecargado Está como en un punto justo Muy bien Muy bien diseñado Quizás los materiales Podrían haber sido un poco Mejor Calibrados en su Blandura Por así decir El softness Eso Eso suavecito que uno siente Cuando uno apoya el codo Porque cuando uno va en carretera Y va con el codo apoyado Mucho rato De repente Uno lo empieza a sentir un poco duro Sobre todo los asientos traseros Que se ven igual Pero son más tiesos Así que Nada Los voy a dejar Y vamos a ir a buscar a nuestra hija Que viene llegando de campamento Para irnos a almorzar Bien Hemos visto Otra cosa que tiene el auto Que es aquí Que se ve en el freno regenerativo Que ahora ya no está La carga regenerativa Hasta el fondo En verde Como antes nos lo mostraba Que podía llegar La aguja De regeneración Hasta acá abajo Como el auto está casi lleno Porque está en 332 kilómetros De autonomía todavía Debe estar con un 98% Ya que hemos andado Hemos andado 32 kilómetros Desde la electrolinera Hacia la casa Y el freno regenerativo Como les decía Quedó restringido ¿Qué implica eso? Que el buffer superior De la batería De este vehículo Es pequeño Entonces Hay vehículos Que cuando te dicen Que están al 100% La verdad es que No están al 100% Porque tienen un buffer Superior de batería Que es alrededor De un 10% O algo así Entonces siempre tienen Carga extra O más bien No, perdón No carga extra Sino que Un espacio vacío Para no Llenar las baterías Al 100% real Sino que al 100% Indicación de carga Del vehículo Y esos vehículos Te permiten Ocupar el freno Regenerativo En su 100% De funcionamiento A pesar de que El vehículo Está al 100% De carga ¿Ya? En este caso Como el buffer Es pequeño Simplemente queda Restringida La utilización Del freno Regenerativo A simplemente Ese pequeño espacio Pero si tú Apretas el freno No carga más Como lo hemos visto Que carga cuando La batería Está un poco más vacía Ahora que vamos A llegar aquí A un sector Donde hay un lomo De toro Se va a notar Porque voy a apretar El freno Ahora estoy apretando El freno Y no baja más La aguja De eso Queda restringido A ese punto ¿Ok? Eso es algo A considerar Y a tener en cuenta Lo ideal entonces De este auto Sería siempre cargarlo Hasta un 90 95% Y no más que eso Quedarse hasta ahí Para cuidar la batería Y que la batería Tenga una vida útil No sé De 15 años O mucho más Sin pérdidas En su capacidad De carga Y en la En la calidad De la batería Entregando toda la potencia Que un vehículo Como este Requiere Así que Pequeño consejo Cosa que nos dimos cuenta Mira Ese tipo de cosas Nunca están informadas En ninguna parte ¿Ok? No están informadas En los manuales No están informadas En los puntos Donde De concesionario Que te van a vender El vehículo Eso no lo saben Estos Este tipo de cosas Solo se ven así En la práctica Al usarlo Así que A cuidar sus vehículos Hola Venimos acá Venimos aquí A la posada del Canelo En el cajón del Maipo El auto Se portó increíble La verdad es que Es muy rico de manejar Aquí como este terreno Es de tierra Y tenía una subida Lo pusimos A buena altura Y el despeje Que toma Es muy interesante Así que Nada Les recomiendo El vehículo 100% Para probarlo Para manejarlo Para sentirlo Y disfrutarlo Porque Este es uno De esos vehículos Que uno Los disfruta En el maneje Más allá De la calidad Que pueda tener Y todo lo demás Se disfruta Manejándolo Así que ¿Qué les puedo decir? Simplemente Háganse la idea De que Pueden Acceder a un vehículo Como este Los que puedan hacerlo Obviamente Y convénzanse Y la electromovilidad Es lo que viene hoy Ok Vamos a ir dando Las últimas impresiones Del Audi e-tron Ahora vamos Ya camino A retornarlo Vamos a seguir Hablando De los famosos Espejos No espejos Las cámaras retrovisoras Que es una de las cosas Que más llama la atención De este vehículo Porque todo lo demás Se parece Bueno A cualquier SUV De alta gama De esta calidad Y todo ese tipo de cosas Es muy No vamos a decir Que es muy estándar Pero Es Es lo que se podría Encontrar En este tipo De vehículos Dentro de las marcas Como BMW Audi Mercedes Benz Y todo esto No se aleja De eso Quizás Hubiéramos esperado Como se los he mencionado Algunas calidades distintas En los plásticos Sobre todo De las puertas traseras La puerta delantera No está mal Lo que si Se nota que cansa Un poco el brazo Al ir Con el codo apoyado Aquí Es blando Pero no es tan blando Como quisiéramos Y lo otro Que al llevar el brazo Así Nos impide la vista De el retrovisor Que está ahí escondido Deberían haber estado Como aquí O en otra posición Pero bueno Eso ya es un tema De diseño Y eso hay que dejárselo Al fabricante Y es tema De la comodidad Porque bueno Yo soy una persona alta Entonces pongo el codo Ahí arriba Otros que son más bajos Pondrán el codo Pondrán el codo Aquí abajo Y no les va a impedir Para nada La visión del retrovisor De ahí De todas maneras Lo que hay que hacer Es acostumbrarse Y eso es lo que hay que hacer Acostumbrarse al vehículo Este es un vehículo Que yo denominaría Como vehículo de propietario Un vehículo como estos Donde el menú Es diferente Está diseñado Organizado De una manera distinta Con nombres de las cosas Diferente a lo que uno Se encuentra en lo clásico Simplemente No sería un buen vehículo Por ejemplo Para alguien que recién Toma uno de estos Y dice Ya voy a arrendarme Uno de estos Y voy a salir a manejar en él La verdad es que se va a perder De muchas oportunidades De modificar la calidad De manejo del vehículo Y ese tipo de cosas También que cuando uno Es dueño del vehículo Uno ya se acostumbra a él Le sabe todas las mañas Sabe cuáles son todos los menús Por dónde entrar Dónde activar cada cosa Dónde desactivarla Y simplemente Ya se transforma En una En una rutina Entre comillas Porque ya uno Conoce el vehículo Y se lo sabe de memoria Para alguien neófito En el vehículo Se dificulta un poco Así que Pero la verdad No es tan tan profundo Los menús No son tan profundos Quisiéramos que tuviera Un menú Con más ayudas Con más cosas Más elecciones Más posibilidades Pero bueno El vehículo está diseñado De una manera X Y hay ciertas herramientas Que no las traen Más Pero más allá de eso O sea Yo estoy hablando Desde Desde un punto de vista De haber probado Vehículos que traen Muchas herramientas ¿Verdad? Como Que le ponen Toda la carne En toda la carne Adentro El asador Por así decir Y simplemente Quizás tienen Demasiadas herramientas Y el vehículo Pierde calidad En otras cosas Por ejemplo Ya Este vehículo No tiene todas Esas ayudas De conducción Pero Viene con doble motor Ya Ok Eso le da una potencia salvaje Viene con mucha potencia El vehículo Muy bien potenciado Muy bien equilibrado En su En su Sistema de potencias Viene con el sistema De levante Del vehículo O sea Nosotros podemos Tener la opción Off-road Y la versión Efficient Y confort Y otras más Una función Que es como Más deportiva Y todas esas Hacen que el auto baje Entonces Ese tipo de cosas Ok Se gastaron las lucas En eso Se gastaron las lucas En la conducción En la motorización En la amortiguación Tiene una serie de cosas Que obviamente Son diferentes Y de una calidad Extraordinaria Y bueno Van dejando de lado Ciertas otras opciones Que son Como de carácter ¿Cómo decirlo así? Como secundario Para la persona Que le gusta manejar El vehículo Porque todas las ayudas A la conducción Y todo eso Están diseñadas Para una persona Que simplemente Quiere relajarse Al manejar Y no Ser el conductor Y el que está guiando El vehículo En todo momento Ahora los Audi Al ser Con una sensación Como deportiva A pesar de ser un SUV Al tener esa sensación Deportiva Simplemente Son diferentes O sea Uno espera de un Audi Un vehículo ágil Un vehículo controlable Un vehículo Al cual tú Le vas a sacar La potencia Vas a poder Frenarlo con ganas Y va a frenar bien Vas a poder tomar Una curva con velocidad Y la va a tomar bien Todo ese tipo de cosas Esperas en un Audi Y más un Audi Tan potenciado Como es este Así que Nada Extraordinario el vehículo Fuera serie Obviamente Siempre hablamos un poco Que el tema Los precios Que son un poco elevados En todo este tipo De vehículos Pero esta gama De vehículos Es así O sea Si uno se va A otras marcas Que son competencia De esto Y te vas a los Porsche Te vas a los No sé No quiero irme a los Ferrari Porque están también En otra categoría Pero obviamente Los Mercedes Los BMW Los Volvo De alta gama Todos esos Están todos En los precios Semejantes Entonces no es que Digamos que este Un vehículo Que se haya disparado En sus precios Y hay otros Por ejemplo Hasta algunos Mitsubishi Como los Aulander El Aulander Pep De alta gama El top de línea Que igual están Allá arriba En los precios Entonces Podríamos decir Que no está tan disparado Ahora para el bolsillo De una persona Común y corriente Para mi bolsillo Este vehículo no es Por ejemplo Por ahora Tendría que ganarme El Kino He estado jugando El Kino Así que podría ser Pero Pero claramente No es El vehículo Que por ejemplo Yo compraría Para este tipo De prestaciones Por un tema De rango de precios Nada más Ahora si tú Me hablas calidad Comfort Sensación de manejo Yo ayer manejé Como 5 horas Y no quedé cansado En lo más mínimo Para nada Y hoy día manejé A ver Una hora y cuarto Para arriba Otra hora y media Después hacia abajo Porque había más taco Manejé casi 3 horas Y también Sin ningún problema Y ahora voy manejando Otro poco más Para viajar el vehículo Y Simplemente Una delicia No No hay ninguna molestia El asiento Es riquísimo La calefacción Del asiento Es buenísima Tiene una pequeña maña Aquí en el Sunroof Que de repente No se cierra Inmediatamente Hay que Estar jugando Hay que encontrar Justo la posición Del botoncito Donde queda Para cerrarlo Y ese tipo de cosas Pero Son minucias Por así decirlo Y cosas que uno Se puede acostumbrar El vehículo Es extraordinario Y esto del tema De los espejos De los no espejos De las cámaras Es buenísimo también Es cosa de acostumbrarse Ahora los dejo Porque tengo que hacer Más maniobras Ahí vimos Como pasamos Un lomo de toro No lo pasamos suave A propósito Mira yo soy de esos Que pasan los lomos de toro A 15 kilómetros por hora Esa es la velocidad habitual Ahora este lo pasamos Un pelito más rápido Porque queríamos sentir Cómo es que reacciona Y la verdad es que Es de una suavidad exquisita La amortiguación De este vehículo Incluyendo el tamaño De ruedas Y todo lo demás Que trae Simplemente ayuda mucho A que sea de una suavidad Muy muy agradable La insonorización Del vehículo interiormente Es muy buena también Y eso lo hemos notado Porque Cuando encendemos El aire Por ejemplo A pesar de que El ventilador Es suave Lo escuchamos Se escucha mucho ¿Por qué? Porque no hay otro sonido más Entonces uno empieza A escuchar ciertos sonidos Que uno no escucharía Habitualmente Si estuviese En un vehículo Que no fuera insonorizado Con respecto A los ruidos de afuera No hay mucha transmisión De los ruidos de calle Del camino De carretera Está muy muy bien logrado En todo ese tipo de cosas Así que ¿Qué les puedo decir? Simplemente ¡Ah! Me equivoqué Me estoy metiendo En una calle equivocada Simplemente El vehículo En la parte de sonido Está muy bien logrado Cómo suenan las puertas Al cerrarse Todo ese tipo de cosas Excelente también ¿Cómo se espera De un vehículo De alta gama De esta línea? Vamos a ver Vamos a consultar Porque estuvimos conversando Con Cristian Que es el dueño De este vehículo Y Él tiene una empresa Que se llama Nexe Nexe Se escribe N-E-X-E Punto CL Esa es la página web Nexe Y ellos se están dedicando A la Están intentando Entrar Y han logrado Parece ya Algunos contratos Bastante Interesantes Con respecto A la instalación De cargadores Pero de alta potencia Estamos hablando De cargadores De potencia De 300 kW Cosas así Muy distante Lo que estamos encontrando Hoy por hoy Que el cargador Más rápido Que tenemos En este momento Es el de Costanera Norte El que está ya En Santa Teresita El COPEC Y que ahora Es de 115 Se suponía Que era de 175 Pero ahora Está informado Que es de 115 Y no se le puede Sacar más jugo Que eso Entonces Tener cargadores De 300 Va a permitir Que muchos De los vehículos Que están llegando Ahora Que son de alta gama Que son de prestaciones Diferentes Simplemente Puedan cargarse A una velocidad Impresionante Porque Si tú lo piensas Una batería De 100 KWh Por ejemplo Que sería una batería Enorme Con un cargador De 300 kW Se cargaría En 20 minutos Completa Si pudiera cargarse De 0 a 100 Manteniendo Esa potencia Todos sabemos Que la parte De la curva De inicio Y la curva Final Siempre son más bajas Pero Hablemos ya De un 10 O de un 20 A un 80 O un 90% Cargándose A esa velocidad Simplemente Sería un cañonazo Así que Visiten la página Nexe.cl Nexe.cl Visitenla Vean lo que hay ahí La información Las novedades Y todo lo que se viene Porque en electromovilidad Va a ser una No sé si una revolución Pero al menos Va a permitir Tener la sensación De que Hay que esperar En vez de decir Tengo que esperarme Una hora Para cargar No Las cargas Van a ser Mucho más rápidas Obviamente Dentro de los vehículos Que tienen las capacidades Para cargar En 400 volts En su curva más alta Y en 800 volts En su mejor curva Que ahí llegan A los 300 350 kW De potencia Así que Nada Los dejo No sé si voy a hacer Otras imágenes Más por afuera El auto Ya lo han visto Un montón de veces El auto es hermoso Es exquisito Así que Los dejo Hasta la próxima Y acuerden Electromovilícense ¿Qué?